De las viejitas de la Copejana, venga Y dice Tú que te creías, rey de todo el mundo Tú que nunca fuiste capaz de perdonar Duero y despiadando, yo todos te reías Hoy imploras cariño, aunque sea por tierra ¿A dónde está tu orgullo? ¿En dónde está el coraje? Porque hoy que estás vencido, te digas cañar Y ya ves que no es lo mismo, al mar que ser amado Hoy que estás al lado, qué lástima te da Qué maldito corazón, que alegro que abres tu brazo Y llores y te envíes, ese gran amor La vida es la ruleta, donde te acostamos todos Y a ti te había tocado, no vas a dejar Quiero en tu corazón, que la espalda te ha volteado Te fallaste corazón Y no vuelvas a acostar Maldito corazón, te creo que aún sufras Te llores y te humildes, ante ese gran amor La vida está unida, en que apostamos todos Y a ti te había tocado, no vas a levantar Pero en tu buena suerte, la espalda te ha volteado Fallas de corazón, y no vuelvas a buscar Y ahí se hablar